La anulación del Plan Seral de Ordenación Municipal aprobado en el anterior gobierno de Manuel Cabezas obligó al Consejo a puntuales modificaciones para poder sacar adelante algunos de los proyectos claves de la ciudad. Multitud de sentencias en contra, una gran mayoría por defectos de forma, supuso al Consejo tener que interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para ganar tiempo antes de una anulación definitiva. Precisamente las previsiones de que ese fallo echara por tierra el plan vigente actual motivó la convocatoria de un nuevo concurso para la redacción de un nuevo plan de urbanismo. Una empresa de Santiago fue la ganadora de esta convocatoria y trabaja ya en la redacción del nuevo plan de urbanismo que tendrá un coste de un millón de euros sufragados a partes iguales por el Consejo y la Consellería de Política Territorial. Un primer avance de ese nuevo documento tendrá que ver la luz en los próximos meses.